Música Que el Señor esté con todos ustedes Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Escrita por San Juan Gloria a ti Señor Música El que viene de lo alto está por encima de todos Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra Y habla de las cosas de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos Da testimonio de lo que ha visto y oído Pero nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio Certifica que Dios es veraz Aquel a quien Dios envió Habla las palabras de Dios Porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu El Padre ama a su Hijo Y todo lo ha puesto en sus manos El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que es rebelde Al Hijo No verá la vida Porque la cólera divina Perdura en contra de él Música Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense un momentito Vamos cerrando este tema Del encuentro de Jesús con Nicodemo En esta segunda semana De la Pascua del Señor En donde ahora nos invita Creo que un punto de reflexión Que nos pudiéramos llevar A nuestra casa Es como la gente escucha Cuando nosotros realmente Venimos de Dios Algo que yo he podido comprobar En mi propia vida Como sacerdote Y desde antes como predicador Que gran parte Una parte muy importante De la conversión De las personas que escuchan Tiene que ver Particularmente Con la vida espiritual De quien predica Más que de la misma predicación Porque es una acción Del Espíritu Y esta acción del Espíritu Comunica la verdad Que es lo que Jesús Nos dice ahora Él da testimonio De lo que ha visto Y de lo que ha oído Lo que necesitamos Hoy en nuestra iglesia Son más testigos Porque tenemos Muchos catequistas Gente que ha leído Los libros Gente que saca puntes Que pues prepara Sus clases Pero eso no convierte A nadie La catequesis No es conversión La catequesis Se daba En las primeras comunidades Durante la Pascua A los convertidos A los ya bautizados Recuerden que Para bautizarse Pues será necesario Un proceso De evangelización Que puede durar Incluso más de tres años Y después De esos procesos Largos de evangelización Y de formación Del catecúmeno Entonces se daba Ahora sí La catequesis Insignes Y muy importante Las catequesis De San Cirilo De Jerusalén Que habla de todo esto Que ya Ha experimentado El bautizado El cristiano Y que ahora Profundiza La catequesis Es para profundizar Por eso Hoy en nuestra iglesia Lo que nos falta Son testigos Gente que como dice Jesús ¿Verdad? Da testimonio De lo que ha visto Y ha oído Dice Nadie acepta Su testimonio Pero hay gente Que si lo acepta Dice Porque habla Con la verdad Y todo el que es De la verdad Como le dirá Pilato Pues acepta Su testimonio Pero es una cosa Muy importante Por eso he insistido Durante toda esta semana En avanzar Cada vez más En nuestra vida espiritual Durante este tiempo Ahondar en nuestra oración Pero sobre todo Como les decía No tanto en la línea Purificadora De la cuaresma Sino en el ir Pues teniendo Un acercamiento Más profundo Con el Señor Nosotros aquí En la parroquia Tenemos pues La gran bendición De tener 24 horas Expuesto a Jesús Podemos ir A pasar Largos ratos Con Él Como decía Santa Teresa De Jesús La oración es Pasar largos ratos Con Aquel Que sabemos Que nos ama Tiempos Que van a ir Ayudando A desarrollar En nosotros El amor Porque creo Que todos Los que estamos Aquí Sabemos Que el amor Se va desarrollando Cuando uno Pues va teniendo Una relación Más larga Más extensa Más profunda Con las personas Si no pues Los novios Nunca llegarían A casarse Se requiere De esos tratos Largos Amorosos En los cuales Se va desarrollando Una relación Profunda Con el amado Ojalá Y podamos Nosotros Ir avanzando En esto Para que El tiempo De la Pascua Que es un tiempo De un enamoramiento Profundo Con el Señor A través de estos Encuentros Que tenemos Con Él Nos vaya Convirtiendo En el segundo Elemento Que les propio A la Pascua Que es El dar Testimonio El tiempo De la Pascua Fue el tiempo Del gran Testimonio De los primeros Discípulos Ojalá Y nosotros Una vez Enamorados Una vez Que el Espíritu Haya conquistado Cada vez Más Nuestro corazón Lo vayamos Desarrollando Como discípulos Y podamos Dar testimonio De este amor Que Dios Ha puesto En nuestros corazones Y de esta presencia De Cristo Resucitado Que hoy Más que nunca Es necesaria En nuestra sociedad Busquemos Avanzar Busquemos Hablar Del Señor Busquemos Que nuestro testimonio Provenga Como el de Cristo De lo que ha visto Y de lo que ha oído Alabado sea Jesucristo Del Señor Un saludo Un saludo De lo que ha visto De lo que ha visto Porque nuestro testimonio Saúl De lo que ha visto En el momento De lo que ha visto De lo que ha visto Gracias por ver el video.